¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión me encuentro por aquí, por Guayaquil. Le voy a grabar un poquito Guayaquil de Navidad. A ver cómo está decorado y todo eso. Seguimos por acá. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, como pueden ver, la diferencia es enorme, es totalmente enorme. Miren esa fuente de agua que está ahí. La diferencia es totalmente enorme. Como se pueden dar cuenta, yo inicié grabando por aquí. Y miren ya de noche, miren ya todo iluminado. Una belleza, una belleza. Totalmente de noche. Ahí se ve un poco más claro porque está totalmente de noche oscuro. Y bueno, ustedes pueden apreciar los colores mucho mejor. Bueno amigos, por aquí también vamos a llegar ahorita a este parque de las iguanas. Si quieren ver cómo es este parque de día y con las iguanas, busquen mi parque de las iguanas alberoleadas. Esto realmente es algo totalmente diferente de día y de noche. Y bueno, son dos caras y bueno, realmente cada sitio yo creo que debería grabarlo así de día y de noche. La dos versiones. Bueno amigos, miren todo esto. Miren sobre todo la entrada. Está súper bonita. Está súper bonita. Voy a llegar aquí. De verdad que miren, miren, miren todo esto. Es una belleza realmente. Wow, ¿no? Miren aquí también. Todas las personas de noche, saliendo, tranquilito, en familia, disfrutando. Así que todo es chévere. Miren todo esto. Es un espacio así bastante grandecito. Miren todo esto. Dice prohibido tocar los animales. Bueno, no es que se refieren a las iguanas, pero como ahorita no hay iguanas. Bueno, supongo que están dormidas en las matas, pero... Es una belleza, ¿verdad? Que esa decoración que tiene está súper hermosa. Y todo, todo esto. Bueno, igualmente ahí también está decorado muy bonito. Tienen esas flores, tienen ciertos animales, en este caso unas mariposas, algo así. Pero el tipo está variado, de hecho miren. Por allá comenzaron con estrellas, con flores. Cada sector tiene como es que está mezclado con mariposas, las flores y ese detalle que está ahí, que es una mariposita también. Pero bueno, así está el parque de las iguanas de noche. Y sin ninguna ira así. Increíble. Vamos a hacer un zoom, para que vean algo curioso aquí. Que aquí está una iguana, miren. Eso que está ahí es una iguana. Me imagino que así se ven por todos lados, con la cantidad de iguanas que se ven por acá. Pero todo es súper lindo. Estoy ahorita en Malecón del Salado, el Malecón del Salado. La vez pasada yo grabé de día, como me dijeron que tenía que conocer Guayaquil de noche. Gracias, con muchísimos cambios aquí por aquí. Y me ha gustado porque miren. Esta es una fuente allá, que es súper hermosísimo. Es una belleza total, el agua como guau. Miren, miren. Que lindo. Bueno amigos, como pueden ver, miren que cambia de color. Es guau, pero es impresionante como el agua sale y curva así. Súper, súper hermoso. Que belleza, voy a intentar hacer zoom. Si hay manera de llegar ahí amigos, pero es eso. Está súper precioso, súper precioso. Súper hermoso. Wow, increíble. Nada más quedarse aquí viendo eso, guau. Lindísimo, lindísimo. Bueno, como pueden ver, esto me gusta muchísimo, sobre todo las decoraciones que tiene. Y todo eso para allá, amigos, súper hermoso. Los árboles y todo eso. Este es el malecón del Salado. Yo hice un video aquí, pero era de día. Pero realmente, súper bonito. Súper impresionante. Que comience la matazón. De una me fui. Yo no sé para qué pide. Si está, me caigo aquí. Sí, verdad. Ya le vamos a hacer matazón por aquí. Pero de repente, súper hermoso. Yo estoy encantadísimo. Y de oro. Bueno, aquí les comparto esto. Porque esto está súper genial. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren eso. Wow, qué precioso. Esta es la calle Nueva Octubre. Es súper larguísima. Buenas noches. Buenas noches. Y miren todo esto. Como está. Ya está la preciosa fuente. Que acabamos de ver. Y esto que se ve súper grande de Leo. Cuando viene por ahí pasando. Realmente es una belleza. Miren todo eso vivito. Y bueno. Como ustedes mismos me decían. Que Guayaquil era más viva de noche. Y todo eso. Pero guapo. Las luces y todo eso. Es una real preciosa. Que belleza. Aquí es una corrida. Para compartirles. Porque esto está hermosísimo. Qué casualidad. Recuerdo que en mi video anterior. Pero era de día. Yo estaba por aquí corriendo. Como loco también. Pero. Si recuerdo que nada más. De día era hermosísimo. Porque estaban las personas paseando. Como en los barquitos. Algo así. Ahorita son. Creo que son casi las 10 de la noche. 11 de la noche incluso. Y bueno. Y aún así. Como pueden ver. Hay personas y todo. 11 de la noche. Y ahí está una chica. Justamente cerrando. Justamente. Mira. Está cerrando ahí. Pero bueno. Aquí se puede ver un poquito. Como está. Decorado. Todo eso. Que es súper bonito. Miren estos barquitos. Te montas ahí. La rienda. Y puedes pasear. Y todo eso. Está muy precioso. Muy precioso. Miren. 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 Todo el contraste. Mira todos los árboles. Como tienen. Como ese espiralcito. De verdad. Que le da una belleza. Súper tremenda. Miren. 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 La belleza. O sea. Toda la decoración. Realmente. Bueno. Tienes que estar aquí. Tienes que vivirlo. Porque. Wow. La verdad. Que es súper bonito. Y les digo. Les repito. Cuando son las 11 de la noche. Y esto. Súper chévere. ¿Vos pueden ver? De mucho más cerca. Por aquí está cerrado. Pero bueno. Miren. Esta preciatura. Miren. Esta preciatura. Una total belleza. Es una belleza. la chica justamente estaba colocando rejas cerrando todos los accesos pero es una total preciosura, miren todo eso una total belleza wow, es más por aquí creo que, no, 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 miren por aquí super precioso de verdad, es el malecón del salado, está super lindo super bonito, super impresionante mi verdad que estoy emocionado, si puedo estar en esa fuente, wow, porque es super super lindo una belleza total, miren y cambia, cambia el juego, miren está como disparando así hacia arriba hace rato estaba bueno, aquí de hecho vamos a estar super cerca de la fuente y el cuadro es una total belleza super impresionante de verdad, como cambia de colores, la fuerza con que sale esa cosa, miren, que una cosa impresionante da esta mierda, miren que es la fuerza, que locura que locura amigo, de verdad que es algo bonito, impresionante como, no sé, super curioso cuando dobla así wow, no, 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 es una lindura, es una lindura, miren toda esta belleza wow, mi lo sé, ya está el malecón del salado, mi se veía pero esto es super lindo, yo estoy super encantado aquí me voy a grabar más, me voy a ir gratis para ver los juegos de estos, los cambios que hacen wow, no, 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 no Gracias por ver el video 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 Pero bueno, ya seguiré conociendo Muchas más cosas Mi otra visita a Guayaquil Pero todo chévere Bueno, desde aquí es el malecón del salado Recuerda, si te gustó mi video Dale a la manito de arriba, comenta, comparte Suscríbete a mi canal, con muchísimo cariño para ustedes En que nos vemos En un próximo video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!